Así como en tu piel hay pruebas de contaminación, también las hay en tu cuero cabelludo y tu cabello. Por eso ahora recomiendo el nuevo Head & Shoulders Pureza y Brillo, que purifica removiendo hasta el 100% el rastro de caspa, liberando el brillo de tu cabello. Nuevo Head & Shoulders Pureza y Brillo. Registra tu botella y gana viajes dobles a las aguas termales más exclusivas. Con Head & Shoulders, gana, purificate y libera tu belleza.